Hola a todos, ¿qué tal? Nachas aquí. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Yo estoy bastante bien. Fly me to the moon. Es la última película que he visto y menos mal que no me ha dado por cantar porque es que soy horrible. Creo que lo he hecho fatal. Es Fly me to the moon y acabo con el moon. O sea, qué horror cantando soy. O sea, soy el terror del karaoke. O sea, la última vez que fue un karaoke creo que casi me lanzaron con pegarme porque quise cantar un mundo ideal y la sala me miró como, lárgate, lárgate. Una vez que se me pegan porque me puse a cantar la de Dragon Ball y me vinieron 40 años diciendo que cómo conocía esa canción. Y es como, chicos, ¿lo viste en Antena 3? En fin, Fly me to the moon es una película que, bueno, pues es una de estos blockbusters que han salido hace poquito tiempo, hace un par de meses. Y entonces, bueno, pues es la clásica película que te puedes ver una tarde. Yo ya digo, cuando son el cine, es la típica que digo, esta no me la voy a ver en el cine. Me voy a esperar a que salga en plataformas y le echar un vistazo. Y la verdad es que tiene un repardo que a priori está bien. Tenemos a Scarlett Johansson y tenemos a Channing Tatum, que, bueno, pues está un poquito así. La gracia es que no me quedó muy claro de qué iba la película porque yo pensaba que era cómo se fingía el aterrizaje en la luna. Y digo, vale, lo peor que no hay que hablar al mundo es películas que den alas a teorías de la conspiración. Pero bueno, venga, vale, pues, ¿por qué no? Si es cierto que eso, en principio, me dio un poquito de asquete y de miedo. Es decir, es que si ya tenemos el mundo tal y como está, con tantas teorías de la conspiración, hacer una película basada en una de ellas no me pare de así. Pero bueno, una vez lo vi, la verdad es que es muy diferente a lo que me esperaba. Y es que tenemos a la pareja protagonista, a Scarlett Johansson, que es una mujer, que es una fiera en el mundo de la publicidad. Es decir, te puede vender lo que sea, como se suele decir, puede vender arena en el desierto. Y, bueno, pues tenemos a Woody Harrelson, que hace de un señor que trabaja para el presidente de los Estados Unidos, que le dice que el programa de la aterrizaje en la luna no está teniendo mucho éxito entre los estadounidenses. Bueno, recordemos que en esta época, en los años 60, estaba la Guerra Fría, se estaba compitiendo contra la Unión Soviética para ver quién llegaba antes a la luna, la carrera espacial. Los rusos llevaban mucha ventaja, pero al mismo tiempo tenían en Estados Unidos la Guerra del Vietnam. Entonces, pues, el tema es que la sociedad estaba más pendiente de los problemas de aquí que de llegar a la luna. Y la idea es que Woody Harrelson contrata a esta mujer para que, pues, cambie la percepción del público. Aquí tenemos a Tatum, que es el jefe de toda esta sección, y al principio chocan porque tienen unas maneras muy diferentes de entender la vida. Y quizás es que esta película la puede definir como un sin más. Es una película que es comercial, es una película que funciona, pero es que es un sin más, no te lleva a nada más. Y lo peor es que es un sin más de dos horas y diez, dos horas y cuarto, creo. O sea, es un sin más excesivamente largo y es un poco lo que más me ha aburrido. Para empezar, la química entre los dos personajes me ha parecido bastante forzada, por no decir inexistente. Y bueno, Scarlett Johansson está espectacular. A ver, mal mío, porque bueno, pues sé que es una actriz con la copa de un pino, pero claro, en los últimos papeles que la ha visto es viuda negra, entonces pues es complicado. Y verla aquí, que tiene un papel tan activo, tan que hace cosas y sobre todo tan cambiante, porque es camaleónico, porque la chica, claro, tiene que fingir mucho y finge unos acentos increíbles, de cómo pues va un sitio y empieza a fingir un acento del sur, y va otro sitio y empieza a fingir un acento de Nueva York. Y la verdad es que es impresionante. Y siempre está con el tema de que ella, bueno, pues que el hecho de que las relaciones publicitarias son mentira, y como que ella siempre está mintiendo y no puede confiar en nadie para contar la verdad. Y lo mínimo que tenemos interesante es su pasado, quién es ella, porque parece ser como que hay un pasado detrás de, cuidado que podemos hacer que enterrar tu pasado y que no te persiga más. Y es lo único interesante, porque sí es cierto que como objetivo tampoco tenemos uno muy claro, porque tenemos que al principio de la película nos indican que Woody Harrelson le dice, queremos que cambies la percepción de la gente respecto a la NASA. Y perfecto, se va consiguiendo, pero tampoco hay nada tangible que diga, ah, estamos llegando a este objetivo. Y luego, a mitad de película nos cambian, ¿por qué? Porque dice Woody Harrelson que mira que el presente tiene miedo de que la misión de aterrizaje en la Luna vaya mal, con lo cual van a fingir que llegan, ¿no? Que van a fingir aquí que llegan a la Luna, van a grabarlo para tener un por si acaso. Vale, aquí es cuando ya empezamos a tener un objetivo de tenemos que grabar el aterrizaje en la Luna falso, al mismo tiempo que llegamos a la Luna de verdad, y a ver cuál se emite, entonces no se puede enterar. Vale, tenemos algo muy parecido a un objetivo, ¿no? Es, necesitamos esto en este tiempo y que nos enteren. Porque hasta entonces tenemos como algo un poquito etéreo, es decir, queremos que el público lo acepte, pero no hay como una meta física, una meta que digas, ah, vale, hemos llegado. Entonces simplemente eso, aquí es cuando ya empiezas a decir, ah, vale, pues aquí llegamos. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que no es la teoría de conspiración lo que yo esperaba, porque sí es la teoría en parte porque es que el aterrizaje en la Luna es una grabación fingida, pero al mismo tiempo es algo que se hace al mismo tiempo de la historia real. Entonces no sabía, porque al principio yo lo que he dicho pensaba que iba a ser teoría de conspiración pura y dura, luego encuentro que no, que está siendo real, y luego es como una mezcla de las dos. Pero lo que digo, verdaderamente lo que tendría que sacar la película adelante es la relación entre Tatum y Johansson. Y la verdad es que Tatum aquí le ha visto todo el rato súper serio, todo el rato súper estoico, pero no en el buen sentido. Sabemos que es un personaje torturado porque tomó decisiones en el pasado respecto a otras misiones y le costó la vida a unos astronautas, entonces ya está, pero está todo el rato como muy estoico y su arco de personaje es bastante pobre, es simplemente que en un momento dado él miente a alguien, decir, sí se puede, y es lo máximo que tenemos de cambio de personaje de acepta que puede mentir de vez en cuando porque su máxima era que tiene siempre que decir la verdad, y bueno, pues al final Johansson se abre con él. Y al final es que tenemos que van a llegar a la luna, pero nace el presidente y decide que se va a emitir sí o sí la grabación, da igual que el otro salga bien o mal, simplemente va a ser sí o sí. Y entonces cambiemos de nuevo objetivo y es que ya que viene Woody Harrelson tenemos que fingir delante de él que en realidad esto que está viéndose no es la grabación, sino es el mundo real. Entonces es un poquito sí, es un poquito lo que digo, es un sin más, porque hasta el final de la película no tenemos como un objetivo muy claro, luego nos lo cambian otra vez, y bueno, sí es de lo que ha habido un par de veces, que ha habido como un gato, y es lo que digo, el tono tampoco me ha quedado claro porque fue un momento muy dramático, en el otro lado tenemos a, lo que digo, Tatum, que de repente está como loco por encontrar al gato porque dice que le da mala suerte, luego el gato tiene mucha presencia al final, pero es que lo que digo, me gustaría hablar más de la película, pero verdaderamente es un gran sin más. O sea, es una película que te da una escala Johansson muy buena, pero el resto de la trama no es tan atractivo porque es como que le gusta al público, pero no hay una manera cuantificable de saberlo. Luego es, vamos a hacer esto, y luego es, vamos a hacer esto otro. Entonces es un poco raro. Lo que digo, lo máximo que tendría sería pues la dinámica entre Tatum y Johansson, pero es que me parece forzada, me parece que choca, o sea, que no hay una química entre ellos, me da pena. Y Tatum, bueno, es que tiene un personaje súper estoico que no para bien. De hecho es que yo lo veo y digo, es que tiene que estar más pensando en que quiere hacer Gambito antes que otra cosa. Entonces me costaría recomendarla, porque digo, si es un sin más de hora cuarenta no pasa nada, pero es un sin más que te mantiene durante mucho tiempo. Eso sí, las escenas de la luna, de cuando están fingiéndolo, creando todo, está fenomenal. Y bueno, el personaje que dicen, no, en realidad no es, siempre está la leyenda de que Kubrick lo filmó el aterrizaje en la luna. Aquí dicen que no es Kubrick, que es el Kubrick de la publicidad. Y es de personaje que me encanta, está así, muy gracioso. Pero es que el resto, lo que digo, es un sin más, no tiene mucho más. Está bien, es entrenada, pero es que ya está, no hay mucha más sustancia y es una pena, porque es una peli bastante larga. Pero aún así la recomendaría si queréis pasar una tarde. En fin, espero que esta crítica os haya gustado. Y ya sabéis, que un like y un suscripción, animan siempre. Nos vemos. Chao, chao. Chao.